Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir Después de todo me pagas así, estoy mejor Y vos cagada tras cagada, yo arrepentido ya ni fumaba Estoy mejor sin ti, así me quedé roto Para que me dices y hoy me los tomo no es por ti Si tú nunca cambiaste, yo ya no soy el que encontraste